Yo que estaba tan tranquila, fue el tequila, el que me puso a pensarte Sé que no debí, pero hoy bebí y no me aguanté, he vuelto a llamarte No debí mezclar alcohol con lo que siento, no debí extrañarte en este momento Lo digo aunque me mate el arrepentimiento, que tus besos no se me olvidan Esa noche que lo hicimos en Miami, la extraño todavía Yo sé que no debo, pero cuando bebo, miro las fotografías Esa noche que lo hicimos en Miami, te extraño todavía Quiero verte de nuevo, yo sé que no debo Estoy buscando un amuleto pa' que me des suerte, pa' matar estas ganas de verte O pa' borrarme la memoria, hasta justo antes de conocerte Me prometí no llamarte otra vez, canté todas las palabras en inglés Bebí pa' olvidarme de ti, pero después me arrepentí No debí mezclar alcohol con lo que siento, no debí extrañarte en este momento Lo digo aunque me mate el arrepentimiento, que tus besos no se me olvidan Yeah, esa noche que lo hicimos en Miami, la extraño todavía Yeah, yo sé que no debo, pero cuando bebo, miro las fotografías De esa noche que lo hicimos en Miami, la extraño todavía Ah, quiero verte de nuevo, yo sé que no debo Yeah, ay, nada, eh, 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 pa' parada Woo Gold device Damn it Hit him with a beat